Tenemos el caso de estas dos víctimas que son los adolescentes de 15 y 18 años, esta chica y su novio. ¿Qué sucede? Hay tres personas detenidas de los cinco. Uno tiene 25 años, se le secuestra el celular, la camisa del novio, la cadenita de una de las víctimas y está detenido, es uno de los detenidos por los invitados, Rodolfo, porque es importante destacar esto. El otro, de 17 años, se le secuestra un arma calibre 22 que tenía balas cargadas. Imagínate vos esta situación. Claro, porque iban a robar originalmente. Está detenido también gracias a que la gente de la fiesta se atrevió y los detuvo. Otra persona de 41 años que quedó detenida en un allanamiento que se hizo en una tosquera y dos prófugos, como te decía. ¿Cuál es hasta el momento la carátula de este caso? Abuso sexual ultrajante, agravado robo, agravado por el uso de arma de fuego en poblado y en banda, en despoblado y en banda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!